Nos vemos presumida, no te puedo aguantar Esas puntadas tuyas no las puedo pasar Tú sin caviar y sin paisano vives feliz Mientras yo solo quiero bailar rock and roll Con las chamacas bailando y mis amigos gozando Junto con ellos te quisiera ver Pero a ti tan solo el bolso te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Resumida, 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 resumida Es grande mi cariño y mi amor es más Pero dejar el rock no me lo pidas jamás Puedo ir a tus conciertos y vestirme de frac No quiero que me trates de cambiar como tú Con las chamacas bailando y mis amigos gozando Junto con ellos te quisiera ver Pero a ti tan solo el bolso te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Resumida, 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 resumida Cuando a tus fiestas vamos de etiqueta voy Cuando a mis fiestas vamos visto como soy No sé cómo de pieles tú puedes llegar ¿Qué crees que soy tu burla? Me van a cortar, son elegantes tus fiestas Y caray, qué banquetes Pero sin rock no puedo ni comer Todos hablando de hombres ilustres Y de Luis Presley nadie habla jamás Nos vemos presumida, no te puedo aguantar No te puedo aguantar, esas puntadas tuyas no las puedo pasar Tú sin caviar y sin paisán no vives feliz Mientras yo solo quiero bailar rock and roll Con las chamacas bailando y mis amigos gozando Junto con ellos te quisiera ver Pero a ti tan solo el bolso te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Ni apretada, ni consentida Te llamo presumida ¡Suscríbete al canal!